El mundo está más fuera de control que nunca. Solamente necesito mencionar el tema de refugiados o el Estado Islámico. O más en general, el aumento de las tensiones entre el mundo occidental y el este, entre religiones y entre razas. La Fundació Fotogràfic Social Vision, als que organitzem aquesta mostra a Barcelona, és una entitat sense ànim de lucre que el proper any complirà 15 anys sent plataforma de suport als fotoperiodistes i sent un canal de difusió de la fotografia compromesa amb la realitat. La nostra tasca és reconèixer el valor d'aquest gènere fotoperiodístic. Comencem a la publicidad de la Comunicació de Reyes i en el que és de la Comunicació de Reyes Cómo las imágenes nos están impactando dentro de nuestras vidas a través de las nuevas tecnologías, a través de Internet, a través de las redes sociales. Y este año, a raíz de la fotoganadora que habla de intimidad, estamos hablando de qué riesgos y qué poderes tienen las imágenes que publicamos sobre nuestras vidas en las redes y sobre todo con la voluntad de concienciar a jóvenes sobre este tema. Hay algunas que son bastante íntimas, ¿verdad? Prevenimos que la fotografía sea una herramienta de concienciación social, sea una herramienta que nos amplíe la mirada hacia el mundo en que vivimos y que nos ayude a reflexionar también sobre nosotros mismos. Concienciar la fotografía social, ha sido una gran experiencia. He estado trabajando con ellos por muchos años y siempre me refería a ellos como mi familia española, mi familia en Barcelona, básicamente. Es muy profesionales, me encanta la fotografía, me encanta lo que están haciendo y son divertidos para trabajar con. ¿Qué más quieres? Y he tomado mi cámara y empecé a fotografiar la violencia, la opresión, la nueva ley anti-gay. He conocido con los grupos homofóbicos y mucho más. Porque algunas personas dicen que estás tomando una foto, pero en realidad creo que es sobre dar. Lo estoy dando a mí mismo y me están dando su confianza. Esta foto era parte de un pequeño edit de siete fotos que contaba justo este momento, cuando estaban antes de cruzar y cuando ya llegan a territorio español. Yo soy fotógrafo, esencialmente, pero bueno, los fotógrafos hemos evolucionado o muchos hemos abrazado el audiovisual como un medio de expresión. Barcelona es una de les poques ciutats del món on podeu gaudir d'aquest altre concurs que dóna visibilitat als treballs fets amb el suport multimèdia. Estamos experimentando con formas narrativas todo el rato. En mi vídeo vais a ver que no hay nadie hablando a cámara. Yo lo que intento con mis imágenes es que el espectador pueda, en un cierto sentido, sentir lo que sentí yo durante la captura de las mismas. Es sobre el sentimiento, es sobre la atmósfera, es sobre el sabor, el sabor, la imaginación del espectador. Y para mí eso es parte de la belleza de la fotografía. No solo habla a tu cerebro, habla a tus ojos, habla a tus emociones. Y por eso es por eso elegí esa foto entre todos los otros que tengo de esa noche. Teníamos un vídeo único, algo que no tenía nadie, y eso lo ha convertido en... Aparte de que esté bien hecho, que entiendo que está razonablemente bien hecho, además es que estábamos viendo algo que no se había visto y eso en fotografía siempre es un extra muy importante. Lo que más importante es que un dedo es para nosotros. Lo que he tomado una foto, ahora es para ti, es para todos. La fotografía podría ser esa pequeña luz que podría cambiar las cosas. Es una hermosa frase. Creo que funciona muy bien con mi imagen. Porque algunas personas dicen, como si... Si, aunque gané la gran prize en el mundo, no es como la homofobia desaparece mañana. Pero puede cambiar algunas cosas. Es una pequeña caja en el océano. Pero quizás muchas cajas en el océano podrán hacer una caja en algún día. ¡Suscríbete al canal!